¿Quién pinta mejor? Yo, yo. Ya estuvo bueno. Vi que andan apoyando a mi machina porque en los dos videos. Dos veces he ganado. Ya estuvo bueno. Dos veces he ganado. No, 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 en el árbol yo gané. Ya. Vamos a una ayuna, pues. Vamos a una ayuna. Esta es ya la decisiva. No quiero andar compre y compre para poder dejar humillado a este hombre. Entonces, yo sé que yo soy la que pinta muy bien y vamos a elegir. Esta vez compramos un reno y un Santa Claus. Tiene los mismos tonos de colores que la otra que compramos. No me gustó. ¿Como por qué o qué? O sea, ¿no necesitan más colores? ¿No pueden poner más colores? No quiero. No te estuve preguntando. ¿Por qué tienes que estar agarrando ese? Yo voy a empezar porque, mija. Esto es muy tardada. Bueno. Yo no puedo abrir esto. También me dijo. Yo voy a empezar con el reno. Estamos en otro momento. De Navidad juntos, mi novio y yo. Miren. El renito, qué bonito. Yo no puedo abrir esto. Y miren el Santa Claus bien bonito. Ándale, ya. Dejame, me interesa verte perder. Ay, mi mamá. Ándale, ándale. Ándale, marrándale. ¿Por qué huele tan feo? Casi te echas un pedo. No huele bien feo, ¿verdad? Te echas pedos. No huele bien feo. Como que están haciendo algo. Si te echas pedo, mija, pues no feo. No. Están. Jorge, están haciendo algo. Porque a la gente le gustó esa canción. Y le gustó mucho como yo canté. Chico, ¿les gustaría que sacara una canción yo? Ay, no manches. No, 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 no. Él canta horrible. No, mija, yo canto rehermoso. Ay, claro. Si yo saco una canción, mija, se va a los estrellates. El tercer rato va a estar ahí en los gramos. ¿En la basura? En los gramos. Y como va a ser famoso, pues te va a engañar y todo. Ay, qué payaso, ¿eh? Va quedando bien bonito mi árbol. Ah, no, no, mi de este. A ver, estoy yo. ¿Cómo se llama eso? Ay, no manches, lo estás pintando bien feo. Te estás pasando de la raya. Que te va a dar tu pinta tuyo. Yo no te digo nada porque el tuyo parece chonky. Ay, sí, mijo. Es el reno más bonito del mundo. El Rodolfo, el reno. El Rodolfo, el reno. Ahí hay un chingo, Jorge. Güera, que... Ah, la Swift. Ahí lo. Luego voy a andar en unos conciertos con ella. Ay, quisieras, naco. Ay, no, mijo. Por eso no saco canciones. Te va a ver y te va a decir, tú qué pedorro, devuélvete a tu casa. Yo no saco canciones por lo mismo porque luego voy a tumbar de la chamba a todos. Ay, sí, mona la mona. Y luego sabe que me da. ¿Cómo ven, chicos, este alucín? Tu compa al alucín. Ah. Yo voy a ganar. Y no me anden diciendo, chicos, ya neta. Fuera de WhatsApp. No me anden diciendo que yo perdí. Porque yo sé que yo gané. Pero se los va a estar amenazando. No, no los estoy amenazando. Y cada fuerza tú ganas, pues ya. No los estoy amenazando. Solo es la verdad. Que no quieren aceptar que yo los dejo bonitos y con tal de andar diciéndome cosas por Jorge. El mío ya me lo está, chicos. Chicos, ya terminamos. Yo les voy a mostrar, mi rano, el ganador, la neta. ¡Tarán! No, me lo voy a poner en la parte de atrás porque es la más bonita. Ahí va. Ay, porque está bien feo. Es santa. Porque, a ver, espera. Es negro. ¿Por qué no son las cosas bien? Porque, mira, yo lo hice cuando también nos le dan canas. Jorge, es un momento en el que tú y yo podemos pasar un momento... Sí, mija, ¿cómo quieres que le ponga la piel si no tengo un color de piel? Lo hubieras dejado la barba blanca y lo hubieras diluido un poquito rojo. ¿Cómo con rojo? O allá hay ropa. Yo gané, chicos. La neta, díganle quién ganó. Yo gané, chicos. Yo gané. El mío es un santa de... Y no vayan a decir que él ganó porque es muy evidente... De Marte. Es muy... Vean. Es muy evidente que él perdió demasiado. No, él tú no parece nada. Él tú no parece un perro. Es más, este lo voy a colgar en mi arbolito de Navidad. Naco.